Buenas tardes Vamos a hacer el sorteo del día de los enamorados Así que a ver quiénes son los afortunados Mostramos que la cajita está vacía Acá hicimos todos los papelitos, están todos los nombres Así que acá vamos a ir echando Acá me quedan algunos, pero aquí los vamos a juntar todos Que tal vez alguno de estos sea Bien, y acá tenemos los perfumes Perfumes que sortean hoy para el día de los enamorados Vamos a mezclar Vamos a ver que esto nos lleva Y Raúl no tenemos ningún niño No tenemos niña, niña, niña Así que bueno, vamos a sacar Si no tienes, no ves, ya sabes Acá tenemos, ahora vamos a ver Ahora hay que ponerse los lentes para saber quién es Tenemos los lentes Un lotecito bastante grande Melisa Cardoso Bueno, este es uno Bien Aventamos Melisa Cardoso Ahí está Es la feliz poseedora de los dos perfumitos Del día de los enamorados Vamos a buscar el número y la vamos a llamar Y le respondió la encuesta a nuestra directora Claudia Ramírez Hola Meli Te llamamos de Candela Mi nombre es Laura Balbo Estoy con Rosana Rojo Amba, gerente patrocinadora de Candela Aromas y Alma Gourmet Para decirte que te ganaste Los dos perfumes del día de los enamorados Ay, qué buena noticia Mira, hasta dónde voy Ay, buenísima la noticia Bueno, no sé si los querés venir a buscar ahora O querés mañana Llegó Melisa Le vamos a entregar su regalo Su premio Así que felicitaciones Melisa Muchas gracias Y bueno Te los vamos a poner en la bolsita Por supuesto Bueno, muchas gracias Evolution de hombre y de mujer Bueno, bueno, muchas gracias Y bueno, genial A disfrutarlo A disfrutarlo, claro Sí, sí, sí Bueno, muchas, muchas gracias Bueno